Queridos amigos, soy Rafael Santandreu, que nunca lo digo. Auxi, yo hago estos vídeos y no digo quién soy, quién se los encuentre por ahí, no debes saber quién soy. Yo soy Rafael Santandreu, autor de un libro que se llama Sin Miedo, es este, que es un método para superar los trastornos de pánico, el TOC, la hipocondría, etc. Y hoy, bueno, en mi canal de YouTube y en mis redes sociales y tal, pues llevamos un tiempo publicando un montón de testimonios, llevamos más de 130 súper chulos, de personas que han hecho una transformación, han hecho un trabajo de superación personal muy bonito y lo explican. Y una de estas personas es Auxi. Auxi, ¿de dónde eres tú? Del puerto de Santa... Bueno, soy de Rota, pero vivo en el puerto de Santa María, en Cádiz. En Cádiz, en Cádiz, sí señora. Auxi, ¿qué tenías tú? Cuéntanos cuál era tu tema. Pues yo llevo casi 10 años con ansiedad, ataques de pánico, hipocondría, todo. He tenido de todo, vamos, de todo. Vale, entonces, ¿cuántos años has estado con esta historia? Pues yo tengo ahora 42 años, pues la primera vez que me dio un ataque de pánico fue con 32 en el 2013. Es una de miel. Toma ya, toma regalín. Oye, y 10 años entonces, has estado 10 años con todo esto. ¿Qué era lo más fastidioso de lo que tenías? ¿Qué es lo que te fastidiaba más? Pues que no podía seguir con mi vida, porque al principio los ataques eran muy esporádicos, pero llegó un momento en el que empezaron a ser diarios y ya se descontrolaron, todo me empezó a dar miedo, ya dejé de ser yo, ya... Entonces ahí fue horrible, era vivir un infierno. Vale. ¿Y cuántos ataques de pánico podías tener al día? Pues dos o tres, diario. ¡Ostras! ¡Guau! Y además, súper fuerte. La época mala fue desde por la mañana cuando me levantaba y ya por la noche fatal, no podía ni dormir. Sí, sí, me podían entrar por cualquier cosa, por cualquier pensamiento raro, por estar encerrada, por salir, por dormir, por unas estupideces increíbles. Porque al principio era, bueno, pues si tengo claustrofobia no me meto en un sitio cerrado. Si no me gusta un sitio donde hay mucha gente, me salgo, pero ya después era simplemente estar en casa tranquila y de repente empezar a sentir el pánico, ganas de huir, de salir y era continuo, continuo. Yo nunca sabía cuándo me iba a pasar, si me iba a pasar en el trabajo, si me iba a pasar en un viaje, si me iba a pasar durmiendo por la noche porque me levantaba sin motivo con ataques de pánico y me tenía que levantar y empezaba a dar vueltas por la casa. Y eran todos los días, todos los días. Pero, ¿y qué sentías en esos casos? Pues al principio, en los primeros ataques de pánico que tuve, que yo no sabía que era ansiedad, empezaba a tener mareo, una sensación como si el cuerpo se me descompusiera, ¿sabes? Mareo, dolor de barriga, me faltaba el aire, parecía que me iba como a desmayar, ¿no? Como si algo muy malo me fuera a pasar, ¿no? Entonces, una de las veces que fui a urgencia, porque eso me pasó en la playa, el médico de urgencia me dijo, eso ha sido un golpe de calor, una insolación. Total, que me pincharon para quitarme las náuseas y los mareos, me fui a mi casa, me quedé dormida y de repente otra sensación así, todo me daba vuelta, me mareaba, no sé, fue una sensación muy rara. Y ya a partir de ahí, pues cuando me pasaba eso, eran esos mismos síntomas, mareos, náuseas, pero vamos, que he tenido despersonalización, he tenido dolores de barriga súper fuertes, como calambres que parecían que te estrujaban el estómago, eso también lo estuve un tiempo. También otro tiempo que se me dormían las manos, he tenido de todo, vamos, es que han sido muchos años. Claro, guau. Oye, pero ¿podrías trabajar pese a tener todo esto? Sí, porque, a ver, donde yo trabajo, mis compañeros y mi jefe y todo, pues era un ambiente muy guay. Entonces, yo tuve varios ataques de pánico en uno de los viajes que hicimos y fue como a las 7 de la mañana, me levanté, estábamos en un hotel, llamé a la habitación de mis compañeros, vinieron conmigo, yo estaba temblando, así, y ¿qué quieres que haga, qué quieres que haga? Y yo, nada más cógeme la mano y me cogían en la mano, en fin, que siempre acompañada, mi jefe sabía cómo yo me encontraba, si alguna mañana, por cualquier motivo, no me podía ni levantar de la cama porque había pasado una mala noche o porque en ese momento estaba con ansiedad, no te preocupes, ven más tarde, ¿sabes? Que siempre han sido conmigo, yo he sido muy abierta hablando con ellos, con lo que me pasaba, porque al principio yo lo ocultaba porque no quería que la gente pensara que estaba loca, pero con ellos yo me abrí y han sido como una familia para mí. Entonces, claro, ellos, si en el trabajo me pasaba o algo, ellos siempre estaban allí conmigo y me aguantaba y la verdad es que no sé cómo me he aguantado tantos años así, ¿sabes? Qué bueno, pero eso es bonito, ¿eh? Oye, Ausi, entonces teníamos esto, que era un coñazo, y me has dicho que también tenías hipocondría. Bueno, sí, llegó un momento en el que cualquier sensación que tenía en el cuerpo, imagínate, cogía un dolor de cabeza, un dolor de estómago o me dolía una pierna, era algo malo, era, esto ya es un cáncer, algo raro y también una cosa que me di cuenta era que cada vez que me encontraba mal, que eso que tenía una gastroenteritis, un resfriado, males menores, yo no, sentía los síntomas peor todavía, ¿sabes? Entonces era como si me estuviera muriendo, aunque en realidad a lo mejor era simplemente, yo qué sé, un resfriado y tenía la nariz taponada, pues para mí no puedo respirar, es horrible, qué mal lo estoy pasando, esto no es un resfriado normal, ¿sabes? Como yo duplicaba los síntomas, ¿sabes? Vale. Oye, y entonces tenemos esto y molestaba mucho esa hipocondría, ¿verdad? Sí, porque siempre la tienes, son pensamientos intrusivos que siempre tienes en la cabeza y es normal, tú no te encuentras bien siempre. Entonces yo ya tenía miedo de ponerme mala, porque digo, Dios mío, si me pongo mala, lo voy a pasar muy mal, no puedo soportar los dolores, no puedo, era como mi capacidad del dolor, mi umbral del dolor, ¿no? Pues se había puesto súper bajita, cualquier cosa era horrible y claro, pues lo pasas mal porque te tienes que poner malo, es que obviamente... Pero bueno, digamos que la hipocondría la tenías de vez en cuando cuando tenías alguna dolencia o creías que tenías alguna dolencia, si no, no. Exacto, si no, no. Vale. Y me has dicho que... y TOC también tuviste, me has comentado, ¿no? Sí, bueno, pensamientos intrusivos todo el día, de todo, de existenciales, qué estoy haciendo con mi vida, esta es la vida, no quiero envejecer, envejecer es horrible, cosas así, ¿sabes? Pensamientos que siempre me venían y repetitivos, repetitivos, ¿sabes? Obsesionada con esas cosas, pero todo cambiaba, es que en verdad todo, como ha sido tanto tiempo, todo ha ido cambiando un poco, ¿sabes? Que a lo mejor unas veces estaba yo así en plan existencial y otras veces me obsesionaba eso con los males y otras veces me obsesionaba con no quedarme sola, otras veces... yo qué sé. ¿Y cada cuánto lo tenías, estos pensamientos TOC? ¿Cada día? No, cuando no era una cosa, era otra. Oye, ¿medicación probaste o no? Sí, cuando yo empecé con los ataques de pánico, una amiga mía fue la que me dijo, ¿tienes ansiedad? ¿Esto que te está pasando es ansiedad? Porque claro, yo no sabía lo que me pasaba, yo me despertaba por las noches con un ataque y bueno, pues lo solucionaba como podía, me iba a andar a las 3 de la mañana porque necesitaba escapar, no podía estar encerrada en un sitio. Entonces ella un día que me vio me dice, lo que estás teniendo es ansiedad, ve al médico, tal, tal, y el médico de cabecera me mandó a ansiolíticos, pero no me los tomé. Y intenté ir a terapeutas, a psicólogos, tal, lo que pasa es que nunca encontré nadie que realmente me ayudara porque todo iba enfocado a relajarme, a cambiar de pensamiento, ¿sabes? No era enfrentarlo, ¿sabes? Entonces cuando tuve a mi niña en 2016, en el parto y en el posparto, lo pasé muy mal y ahí se me descontroló. Y la psicóloga que me estaba en ese momento atendiendo me dijo, mira, sí, yo no puedo trabajar contigo porque es que estás totalmente, ¿sabes? Que no había manera, ya nada me tranquilizaba, no había ninguna manera de hacer terapia. Ahí tomaste. Vi a ver psiquiatra y... Y te refierdó algo. ...medicación. Oye, ¿te fueron bien, te fueron bien, Auxi, esos fármacos? No, el ansiolítico al principio no lo probé y cuando la psicóloga me dijo de ir al psiquiatra porque no podía ayudarme, empecé a tomar el citalopram y eso sí me ayudó. Te fue bien, ¿cuánto te rebajó? ¿En qué porcentaje dirías que te rebajaba? Yo diría que me lo rebajó en un 50%. Tenía, no tenía pico, ataques de pánico fuerte, pero la ansiedad seguía ahí. Perfecto, ¿y un poco el top también? Sí, sí, eso no me lo quitaba. Yo lo que me quitó fue los ataques de pánico diario, diario, descontrolado. Auxi, oye, ¿cuánto tiempo has estado ahora trabajando terapéuticamente con nuestro método de los cuatro pasos? En noviembre de 2021 fui a Madrid y dando un paseo por Madrid, pues en una de las librerías vi tu libro y me lo compré. Yo ya lo había intentado todo, yo no te conocía y digo, bueno, pues me lo voy a comprar y aquí dice que eso, que se quita. Digo, pues bueno, por leerlo y lo leí y dije, venga, pues vamos a ello. Y me puse a hacerlo yo sola, después de leérmelo, tomar mis anotaciones y tal. Un error que cometí fue que me quité el citalopram. Dije, yo lo puedo hacer sin pastillas, sin nada, tal, tal. Total, que dejé de tomar citalopram y empecé a enfrentarme. ¿Qué pasa? Que eso se me unió con, que cogí el COVID, que mi marido se fue a trabajar fuera y me quedaba sola en casa. Entonces, lo que te digo, el COVID también estuve durante dos meses fatal, me dejó muchas secuelas y entre que no me encontraba bien, que me quedaba sola en casa con mi niña, total, ya empezaron otra vez y yo me quedaba y digo, venga, me tengo que enfrentar, me tengo que quedar sola. Fíjate, Ausi, lo que sucedió es que encontraste mi libro, trabajaste por tu cuenta, te salió un poco bien, pero como surgieron otras cosas no tan bien, y en un momento dado decidiste hacer terapia, me parece que con Begoña Ojeda de nuestro equipo, ¿verdad? Sí, porque no pude sola. Claro, está muy bien. Llegué a un cine, pero muchísimo. ¿Cuánto tiempo estuviste con Begoña? En mayo, empecé con ella. O sea, fíjate, en mayo del año pasado, o sea, que has estado más o menos menos de un año, quizás ocho meses o algo así, ¿verdad? Sí, creo que con ella la última sesión la tuve en diciembre, pero fue como de revisión, entonces estuve desde mayo hasta la última sesión que tuve en diciembre. Nada, menos de ocho meses, fíjate, menos de ocho meses. Oye, ¿cómo estás ahora de cero a diez? ¿Cómo dirías, Ausi? Pues yo diría que un nueve. Guau, qué maravilla. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ataques de ansiedad, ¿has tenido? ¿Cuántos tienes? ¿Cómo son? Los últimos, los primeros meses fueron muy fuertes, pero no tardé tanto en realidad de tenerlos. Se espaciaron, ahora a lo mejor. Es que en verdad llevo varios meses sin tener. Qué bueno. ¿Sabes? Cuando el último gordo que tuve así de la nada fue en septiembre del año pasado. Qué maravilla. Y a partir de ahí ya no he vuelto a tener, pero sí es verdad que cuando me entra ansiedad es verdad que no le doy mucho rollo, no le doy mucha bola, no sé cómo te digo. Claro, claro, claro. La siento y digo, uf, ya, uy, qué incomodida. Y después digo, bueno, pues da igual, ¿no? Y como que no le doy bola, ¿sabes? Y de pensamientos obsesivos, ahora, ¿cada cuánto tienes un pensamiento de esos y cuánto dura? Sí, lo suelo tener. Eso todavía lo tengo que trabajar mucho. El tema de los pensamientos obsesivos, de la hipocondría, de tal. Pero en verdad, y hago igual que con la ansiedad, tampoco le doy mucha bola. Empiezo, bueno, vale, pues ya los pensamientos de siempre. ¿Cuánto dura? ¿Qué va a pasar? No sé qué, ¿sabes? ¿Cuánto dura, Nauce? Eh, no sé. Vienen y se van. Es que yo te digo, empiezo a pensar, vienen y dicen, uf, ya esto es chungo, tal, tal. Y yo le digo, no le echo cuenta. Ah, y se van y ya me pongo otra cosa. Qué maravilla. Es como automático. Qué maravilla. Oye, y entonces eso, que viene, igual viene alguno cada día, algunos, o una vez a la semana, cada cuánto viene, no lo sé. Depende del día. A lo mejor, ahora has estado súper bien, he estado una semana sin tener ningún pensamiento intrusivo y a lo mejor estoy en mis días de menstruación, que estoy así un poquito más esto, me encuentro mal y te viene uno. Y ya después, pues, le digo, ah, tontería. Oye, Ausi, ¿cómo ha cambiado tu vida? Es increíble. De antes, en estos últimos diez años, ahora, que prácticamente estás en ese nueve en el que te ha cambiado mucho la vida o no? Hombre, es que eso, hasta mis compañeros de trabajo y todo, te notamos súper cambiados y, no sé qué, estás mucho mejor, tu carácter, mi marido también. Buah, qué cambio, qué, qué, están súper contentos porque ellos han sufrido conmigo, mi familia ha sufrido conmigo, mis padres, mi... ¿Y tú? ¿Y tú estás contenta? Yo muy contenta. Ahora he vuelto, como yo le decía a Bego, digo, Bego, es que yo decía, quiero volver a ser yo, quiero volver a ser yo. Y ahora, pues, he vuelto a ser yo. La Ausi de antes, que no tenía miedo de montarse en un avión, irse a algún sitio, de hacer planes sin pensar, ¿sabes? Todo eso para mí, durante la ansiedad, era... ¿Y la tranquilidad del día a día? Bueno, es que ahora me pego una siesta y... ¡Wow! Ese me encanta, eso es un indicativo maravilloso. Lo que acabas de decir me parece maravilloso. Es que yo me acuerdo de tener miedo, fíjate, de dormir a deshoras porque no vaya a ser que mi horario cambie y entonces no pueda dormir por la noche. Lo tenía todo súper estructurado. Y ahora, pues, por ejemplo, este fin de semana me he tirado todo el fin de semana durmiendo, descansando, viendo la tele. Yo no podía ver ni una serie porque estaba... Y ahora, pues, puedo estar tirada sin hacer absolutamente nada, cero. Que yo siempre buscaba cosas que hacer para tener la mente entretenida. Y ahora puedo estar tumbada, relajada, sin hacer nada y tranquila, sin que me venga ningún síntoma. ¡Wow! Ya me dijo Begoña, eso es una transformación tan bonita, y me dijo Begoña que eso sí, corréjeme si me equivoco, que hiciste un trabajo súper dedicado con una perseverancia impresionante. Esto es verdad, ¿no? Sí, sí. Ella, lo que yo necesitaba con vosotros, que fue porque es eso, yo cuando lo estaba haciendo sola lo pasé muy mal. Muy, muy mal, muy mal. Y, de hecho, tuve que tirar de medicación otra vez, tomar incitaloprán porque se me descontroló. Entonces, empezar con Bego fue como, claro, era para mí como una guía. Y te dio fuerza, ¿eh? Claro, porque yo decía, lo estaré haciendo mal, no soy capaz. Entonces, claro, pues, tener a Bego, ella, pues, quieras que no, ella me decía así. Fue lo que necesitaste para decir, vale, tengo una guía, voy a tope. Claro. Y que sea lo que Dios quiera. Que me ha dicho, Bego, que lo has hecho increíble. O sea, que has estado súper bien porque, en realidad, has sido muy rápido desde que te has puesto con Bego y tal. La progresión fue espectacular. Sí. Pero porque lo hiciste muy bien. Es que no me lo creo porque yo decía, después de tantos años, digo, verás que en curarme voy a tardar, yo qué sé, dos, tres años. Porque mi mente había aprendido a trabajar de una manera muy concreta y cambiar eso, pero que va, fue más rápido de lo que yo... De lo que yo... Oye, Auxi, alguien que se debe estar preguntando. Bueno, y con la medicación, ¿cómo lo llevas ahora? ¿Dejaste de tomar el Citalopram? ¿Estás tomando menos? ¿Cómo llevas eso? Siempre he tomado muy poquito. Creo que la mínima dosis. Y ahora lo quiero dejar. Lo que pasa es que esta vez lo quiero dejar con mi psiquiatra. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no... Porque como él también me vio bien, pues me dijo, bueno, ya está, tú te lo tomas y ya hasta el año que viene no te veo, ¿sabes? Que él... Entonces quiero hablar con él para que ya me lo termine de quitar. Mi recomendación es que siempre, hay que hacerlo siempre con el médico, por supuesto, y muy poquito a poco, ¿sabes? Para que el cuerpo-mente no note ningún cambio. No se queje un poquito, que se rebote un poquito, porque cuando está acostumbrado a veces lo pide. Pues nada, muy poquito a poco y ya verás que, puf, no necesitarás en absoluto y estarás genial, ¿eh? Oye, Auxi, has hecho un trabajo increíble. Te hago una última pregunta para acabar. Llevamos 20 minutitos. ¿Qué es? ¿Qué le recomendarías a alguien que nos pueda estar viendo? Que esté en medio, que haya caído en esta trampa mental y que diga, Dios mío, qué maldición tengo encima. No sé qué hacer. ¿Qué le recomendarías? Bueno, lo primero que sepa es que se puede salir, porque yo realmente, yo pensaba que era imposible. Yo decía, imposible. No, no, pues yo voy a estar toda mi vida viviendo así y me voy a terminar deprimida, me voy a terminar suicidando. Vamos, te aseguro que me puse en los peores, en el peor escenario. Normal. ¿Sabes? Pero no, que se pueda salir. Que a mí lo que me ha funcionado es esto, y te aseguro que he probado muchas cosas, que sí, neuroplasticidad, que sí, relajación técnica para tu atención en otro lado, cambiar tu discurso interno. Pero a mí lo que me ha funcionado ha sido realmente enfrentarme a la ansiedad, dejar de tenerle miedo a los síntomas, porque al final yo era en una bola, el síntoma era ya lo que me daba miedo. Pero Auxi, hay que ser muy valiente para decir, mira, lo que voy a hacer a partir de ahora es enfrentarme a todo esto. Hay que ser muy valiente, ¿no? Ya, pero es que cuando estás desesperado también, es que yo ya estaba, digo, no he probado todo, yo así no puedo seguir, que sea el diálogo que Dios quiera. Oye, para terminar, que está interesante, pero no lo quiero hacer muy largo, porque si no la gente se aburre, pero está interesante. Dime un ejemplo de exposición que recuerdes así dura. Pues, por ejemplo, yo tenía pánico a irme a dormir y me acordé mucho de esta chica, Karma Alba, que le pasaba lo mismo. Yo me iba a la cama y como no podía dormir y eso, me daban espasmos y me quedaba, y me quedaba, y me quedaba en la cama una noche, otra, otra, otra. Era horrible, era horrible. O sea, que fíjate, tú, como tenías cuando estabas durmiendo y si te cogía un poco de ansiedad, claro, lo primero que te venía durante todos esos años es levantarte de la cama y no pasar, intentar distraerte, no pasar esa cosa tan horrible. Entonces, tú dijiste, me voy a exponer a eso totalmente, que para mí, la peor exposición, como decía Karma Alba en esos vídeos, es pues quedarme y evidenciarla. Y aquí me quedo. Claro, eso era de lo peorcito, porque tenías que tolerarlo totalmente ahí en la soledad de la noche, donde más se siente todo inmóvil en la cama. En cambio, tú lo hiciste una y otra vez, una y otra vez, increíblemente, milagrosamente, casi milagrosamente, aquello fue desapareciendo. Sí, fue desapareciendo, aunque me levantaba por la mañana, seguía estando ansiosa, hasta que no sé cómo, te juro que eso sí que no me doy cuenta, empezó a... desapareció, desapareció. Pero fíjate, porque en realidad es porque le estabas perdiendo el miedo. Sí, es que no sé en qué momento, ahora sí lo entiendo, porque ahora cuando me viene el síntoma, es que no me importa nada, me da igual. Pero no te sé decir en qué momento fue, ni cómo, es eso, un clic un día y fue cada... y me venía y ya no le echaba cuenta, y seguía durmiendo. Es que me quedaba groggy, así, temblando y así, y me quedaba dormida. Increíble, ¿verdad? Sí, eso pues yo selecí a mi marido, digo, estaba temblando, estaba... y es que me he quedado dormida. Eso mola mucho, porque cuando se experimenta eso, claro, de repente le quitas mucha importancia a toda esa cosa, porque dices, coño, si de repente me quedé dormido de puta madre, profundamente, eso es que sería una chorrada, ¿no? Y efectivamente, efectivamente lo era, ¿no? ¿Alguna otra exposición? Hubo una que me hizo mucha gracia, porque me dijo Bego, ¿necesitas estar? Porque yo, por ejemplo, tenía que tenerlo todo controlado y una salida, ¿no? Imagínate que yo iba a algún sitio, yo necesitaba tener una salida. Pues, claro, una exposición que me hizo fue, coge el coche, métete a una hora así, introspectiva, que no esté planeado ni nada, coges el coche, te vas a la autovía y te vas hasta Sevilla. Y hasta Sevilla, no hay ninguna salida, sí o sí, tienes que, de Cádiz a Sevilla, tienes que llegar hasta Sevilla. Y si te entra ansiedad conduciendo o tal, no hay manera de escapar, me tengo que quedar allí. Pues eso fue otra exposición que hice y, ¿sabes qué? Que fui y no me entró ansiedad, es que fue lo más gracioso, porque yo digo, uf, ahora voy a ir a deshoras, de noche, conduciendo a Sevilla, yo sola, sin ningún motivo. Y metida en el coche, pues, al final no tuve ansiedad y fue bien. También, yo qué sé, exposición hice mucho, he hecho mucha, fui a un concierto lleno de gente, que me lo pasé súper bien, pero estuve el momento de agobio de gente y cuando me entraba ansiedad yo me ponía a bailar, seguía bailando, seguía bailando, ¿sabes? Cositas así. Oye, Ausi, eres una campeona, has hecho un trabajo, ya te decimos Bego y yo, has hecho un trabajo espectacular, muy bonito, muy valiente y maravilloso y te mereces esta recuperación tan guay. Y te agradezco un montón tu testimonio. Y otro día, ¿sabes qué? Es que me mola tanto, Ausi, que creo que otro día te voy a fichar y seguimos hablando de las exposiciones con más detalles, ¿te parece? Hacemos una segunda parte. Vale. Yo solo quiero daros las gracias porque, bueno, encontrarme con tu libro y después, bueno, la terapia con Bego, con tal, que a mí me ha salvado la vida. Se lo digo a todo el mundo. Digo, para mí son Dios, ¿eh? Porque me ha salvado la vida. Ausi, te mando un beso muy grande y nos vemos pronto. Vale. Hasta luego. Adiós.